El tiktoker DJ Kuna ha hecho varios videos grabando su experiencia dentro de una casa en la cual trabaja remodelando. Decidió grabar dentro de ella ya que empezaron a suceder cosas muy extrañas y a continuación veremos lo que ha subido en su perfil. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos hacia lo desconocido. El hombre empezó a grabar videos donde mostraba parte de su vida como curiosidades sobre cómo se congela la cerveza a causa del clima en donde vive él. Sin embargo, cuando empezó a trabajar en la remodelación de una casa para unos clientes. Mientras trabajaba dentro de ella y solamente cuando él estaba solo comenzaron a pasar cosas inusuales dentro de este lugar. Todo empezó el 18 de febrero cuando sucedió una de estas cosas extrañas y decidió grabarlo y subir el primer video sobre este caso. Pues siempre pasa cuando estoy aquí solo. Estoy solo en esta casa. Completamente solo. Siempre que estoy solo hay algo raro en este pasillo. Yo no lo entiendo, se lo he dicho a muchas personas y no lo entiendo y decidí grabar un tiktok. Cuando yo trabajo en esta área de acá, siempre que trabajo se escuchan pasos. Entonces, cuando me meto acá, se escucha que alguien camina arriba y está pasando aquí arribita. Está pasando arribita y no hay nada. Uy, qué pedo, wey. Bueno, esta es la parte donde todo el mundo quiere saber qué pasó. Y bueno, estoy justamente donde puse el celular. Es en esta ventana. Lo recargué aquí. Y esto ocurre después de cierta hora y cuando estoy solo. En este momento hay dos personas y no se escucha nada. Están trabajando en la parte de abajo. Pero bueno, voy a intentar hacer varias partes para que puedan ver. Ese es el pasillo. Ahí hay un mueble. Y voy a hacer otra parte del video ahorita en donde voy a voltear la cámara para mostrarles un poco la casa y las partes que están ocultas en esta casa y todo lo demás. Y voy a intentar tratar de responder preguntas que me han hecho en los comentarios. Bueno, mostrando la casa. Aquí está el pasillo. Ahorita voy a subir. Llegas acá. Para acá está la entrada de la casa. Es la cocina. Que la acabamos de terminar de montar. No está terminada. Esa es la ventana que dicen. La parte de afuera. Las escaleras que suben. Ahí están las personas trabajando. Subimos. Ahí es como el ático. Ahorita se los voy a mostrar en otro video porque no me va a dar tiempo. Y este es el pasillo. Como pueden ver, no llega a nada. Este es el pasillo. Topas con pared. No hay salida. Y el video es grabado aquí abajo. Y cuando estoy trabajando aquí y después de las 6 de la tarde, es que ocurren las cosas. Vengo para acá. Esa es la parte donde me dicen que puedo poner talco. Y bueno, aquí está el pasillo. Ventilas. Vengo acá. Acá hay un mueble que va a entrar en el baño que está ahí al fondo, que todavía no hay nada. Acá hay un cuarto. Como pueden ver, está vacío. Digo, ahorita sí hay dos gentes trabajando. Esta luz se prende acá. Acá hay una puerta que lleva... Uy, güey, no abre. Ahí está. A una máquina de un calentón. Por si decían que hay alguien viviendo acá. Lo creo. Y ahí ya... Aquí hay una pared ya luego, luego, pero hay una parte atrás también que está escondida. Esta casa tiene como que partes así muertas. Esto es normal en Estados Unidos, pero ahorita les enseño la otra parte. Bueno, salgo de este pequeño ático que les acabo de mostrar. Este es el cuarto de arriba. El pasillo. Aquí hay otra puerta chiquitita que da a un ático escondido. Sigo grabando para que vea la gente. Ok, ya prendió, no quería prender, ya ven. Aquí las cosas como pasan. Este es como que un cuarto escondido. No hay nada acá. No hay nada. Y acá hay un pasillo. Y ahí topa la pared de la otra que estaba encontrado. No sé si meterme aquí después de las seis de la tarde. Aquí supongo que se han de escuchar cosas. No lo sé. La verdad, no me gustaría andar investigando mucho. Solamente estoy mostrando la casa. Ok, este TikTok lo voy a hacer rápido. Es porque me están preguntando. Ahí está el pasillo. Ahí está que no llega nada. Y vamos a ver si me da tiempo. Voy a salir por la puerta principal. Para que vean que no da nada. Esta es la ventana desde la cual grabé. Y aquí está el muro. Y ahí acaba el pasillo. O sea, es la terminación de la casa. O sea, no da ningún cuarto oculto. Ni nada por el estilo. Esta es la ventana de la que grabé. No se alcanza a ver desde aquí afuera. Pero bueno, ahí está el pasillo. Aquí está el pasillo. Y aquí estaba yo aquí abajo grabando. Otros me preguntaron que si había roofers. Que son los que hacen el techo. No, no hay nada. Esto está completamente bien. O sea, estamos trabajando solamente adentro. Bueno, como me preguntan en el comentario, efectivamente en esta casa dicen que murió una señora. Comentan que vivía una pareja de adultos ya mayores. Pues la mujer enfermó y justamente en esta recámara donde estoy aquí había un lavabo para que la señora tuviera comodidad y no saliera al baño. No sé qué enfermedad tenía el baño. Hay un baño aquí enfrente y ella salía aquí al baño y yo creo que aquí hacía todas sus cosas, sus deberes. Ella murió aquí y el señor al quedarse solo, pues decidió vender la casa al actual dueño que está aquí. Ahorita actualmente digo ahorita no está conmigo, pero él va a habitar esta casa a partir del miércoles. O sea, que estos ya son mis últimos días aquí en esta casa trabajando y bueno, sí pasan algunas cosillas, pero pues no ponemos mucha atención. Bueno, muchos me dicen no te da miedo, estás muy tranquilo y creo que esta es la parte que no he explicado en el video y no he explicado muy bien. Los pasos que realmente se escuchan aquí en esta casa son demasiado, o sea, cuando me paro en esta parte de acá atrás. Son demasiado ligeros los pasos, o sea, son, se escuchan muy poquito, o sea, tan, 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 o sea, es muy bajito. Cuando yo hice el video ya llevaba rato sonando los pasos, se escuchaban muy despacito y realmente cuando yo grabé el video sonaban muy despacito los pasos, eran muy despacio. En el video salen amplificados muchísimo más, o sea, yo me, o sea, también por así decirlo, me espanté al escucharlo, al verlo. Llegué hasta enseñárselo a unos amigos. Ey, güey, no manches, güey, o sea, es que sí se escuchan, pero no así de fuerte. Y le digo, es que no se escucharon así de fuerte. Bueno, esta es, creo que es la última vez que voy a estar por aquí. Como pueden ver, ya hay cosas. Esa luz no estaba prendida. Vengo llegando a la casa y hay cosas, pero ahorita que entré, esa luz no estaba prendida. No me había fijado, no me di cuenta, de hecho. Estoy debajo del pasillo, no escucho nada, realmente no hay ningún ruido, pero me mandaron a mí porque, al parecer, las otras dos personas que habían mandado ya no querían venir porque, pues, al ya haber muebles y al haber más cosas, ya sienten un poquito como que más de miedo de que algo se escuche y que esté todo así y no puedan ni salir corriendo, ¿no? Pero bueno, aquí andamos y, pues, seguimos haciendo TikToks. Y, bueno, vamos aquí, vengo viendo partes de la casa donde se escuchan cosas. Ay, güey. Ese se acaba de abrir ahorita. Y, pues, igual el día de hoy me tocó solo, ya estoy por irme. Estoy pintando estas y escuché un ruido arriba, subí a ver, dije voy a grabar, vengo bajando y, bueno. Pues, aquí andamos, ya saben. Toca seguirle, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y seguimos en las mismas. Este es el último video que él ha subido por el momento sobre esta aterradora casa. ¿Quién sabe si podrá subir más contenido sobre este peculiar lugar, ya que el trabajo ha concluido y la casa no es de él? Si vuelve a subir más material, lo veremos. Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Y si te gustó el video, regálame tu like. Te lo agradecería muchísimo. Les mandamos saludos a todos los que están apareciendo a continuación y comentaron el video anterior. Muchas gracias por su apoyo, estamos agradecidos con todos ustedes. Te hablo Omares, y nos vemos hasta la próxima. Chao.